Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía de los otros y paseos históricos de Aranjoet, saludaré a alguien, adelantaré a un ciclista y levantaré las manos. No existe servicio de alquiler de handbikes, así que me he llevado la mía. Nos encontramos en la zona de senderos y paseos históricos de Aranjoet, una maravilla. Este puede ser el inicio de nuestra ruta, porque de aquí parten todos los caminos. ¡Ahí vamos! ¡Qué maravilla! Pasear en handbikes en plena naturaleza. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¿Veis qué preciosidad? Seguimos por la zona de los sotos históricos de Aranjoet. Que todos siguen el curso del río Tajo. Y como habéis visto, tenemos zonas de tierra pelmazada, zonas asfaltadas, y además podemos descargarnos en PDF todos los planos con los diferentes sotos que podemos recorrer con handbikes. Es una auténtica maravilla, una forma de estar en contacto con la naturaleza a poquita distancia del centro histórico de Aranjoet. Estos son algunos de los paseos y sotos históricos de Aranjoet. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miren Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Hola, don José. ¿Pasó usted por mi casa? Gracias. 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 Gracias.